Invictos en Europa, invictos en América Bienvenido Maestro Tavares y muchas gracias por aceptar ser invitado para Corner y Golejoe ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted? Súper excelente Me alegro mucho Maestro Sí, por supuesto Dígame, a tan pocos días del Mundial, ¿cómo imagina el partido debut de Uruguay? Tenemos un camino anterior a ese partido con Venezuela ¿Venezuela? El debut es contra... España No, no, no México No, es con Costa Rica Con Costa Rica Sí No recuerdo nada en absoluto ¿Es una broma? Bueno, sí Ah Este bromista Tavares Bueno, sigamos ¿Qué me dice de Luis Suárez? ¿Estará físicamente pronto para el debut? No ¿No juega? No juega Me imagino que eso no va a ser un obstáculo y el plantel está muy confiado en que pasarán a octavos de final, ¿no? ¿Lo ves pasando a segunda ronda a Uruguay? Y bueno... Este... Ir a buscar a los responsables ¿Quién cree que van a ser los responsables? Para un cuate, un Abel Hernández, un Lodeiro, un Gastón Ramírez, que son los más jóvenes Obviamente ¿Y tiene pensado seguir dirigiendo a la selección una vez terminado el Mundial? ¿Eh? ¿Eh? ¿Si tiene pensado continuar su proceso? ¿Eh? ¿Me está haciendo la caída de nuevo? ¿Sigue o no sigue? No Pero piensa seguir trabajando Yo creo que sí Qué buena noticia porque me imaginé que iba a retirarse tal vez después de años tan intensos de trabajo Pero... este... no haciendo prácticamente ningún aporte ¿A qué aporte se refiere? ¿A aportes jubilatorios? No estoy aportando en ese sentido ¿Por qué? Por ciertos protocolos que hay acá que son muy complejos y a veces son complicados ¿Le daba perezas a los trámites? Sí ¿Jamás aportó? ¿Siempre trabajó en negro? Yo creo que sí ¿En el Milan trabajó en negro? ¿Boca? ¿Y ahorros? Nada ¿Y a qué piensa dedicarse? Al carnaval ¿Me está tomando el pelo de nuevo? Sí Solo yo caigo Tres veces Son unos pocos Una nueva faceta de no conocida ¿Usted es muy de hacer estas bromas? Sí ¿Y la gente usualmente cae? Sobre todo los niños, ¿no? Se nos fue el tiempo, Oscar Muchas gracias por recibirnos Volvamos con más Corner y goles